¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas, yo me encuentro estupendamente vergas, en el video de hoy vamos a ver un versus que muchos de ustedes ya me habían pedido, que es un versus de Zelda, ya que hablé del Zelda Ocarina of Time contra el mayor a más y tuvo un éxito rotundo, cabrón, se volvió viral a la verga, casi salió en los noticieros de Televisa y todas esas putas mamadas, pues hoy también les traigo un puto versus bien chingón de Zelda, pero aquí tenemos el Zelda de Wind Waker a la verga, este puto juego que si no mames nos dejó flipados la primera vez que lo vimos y disfrutamos, y va a combatir contra el Zelda Twilight Princess a la verga, dos juegazos de Gamecube que también salieron para otras putas plataformas, así que les deseamos suerte a estos dos, vamos a ver 7 putos rounds, merecen su puto besito, así que vamos a darle putazos chavales, round número 1 nostalgia, vamos a comenzar con un round que si está muy cabrón, porque vamos a checar que puto juego te trae mejores recuerdos en Zelda Twilight Princess a la verga, decíamos este puto juego si que tiene unos putos increíbles detalles asombrosos, cuando Link se convertía en lobo tu decías no mames y ahora que puta madre va a pasar en ese puto mundo, se ve casi como el de Ocarina of Time, no mames, combinado con mayor a más, a la verga, bien chingoncísimo todo. Para The Wind Waker también es un juego que recordamos muy bien ya que nos hizo pasar horas y horas en el puto mar viajando para ver a esa cabrona de nuestra hermanita o no se que puta verga pero a la riata, la verdad que si era flipante viajar con el mascarón rojo, ese puto barco de mierda que nada más te está diciendo puras pendejadas cabrón y a la chingada, si que era muy entretenido viajar por todo este puto mar. De leyemos Zelda Twilight Princess se lleva este round, juego más nostálgico. Round número 2 dificultad Todos los críos que veníamos de los juegos de Zelda Ocarina of Time y Zelda mayoras más pues ya no sabíamos que pedo con este puto juego ya que era muy parecido, no se nos complicaba para nada los putos templos, era todo bien chingón, igual que los anteriores videojuegos. Lo innovador de esta chingadera es que este cabrón de Link se convertía en un puto lobo feroz a la verga pero igual no era nada complicado esto. En cambio en The Wind Waker no mames se nos complicó demasiado y por qué se nos complicó este juego, qué pedo, pues a veces el cabrón puto barco del mascarón rojo no te explicaba muy bien las cosas, e ir por ahí por el puto mar también, no mames con esa pendejada del viento y toda la mamada encontrar los tesoros en el mar, eso sí era difícil y complicado tú decías qué pedo cabrón, no sé para dónde verga ir. En ese round The Wind Waker gana por ser un juego más difícil. Round Número 3 Música Las putas melodías de Twilight Princess pues eran un poco oscuras pero sí que las traemos en nuestro corazoncito, qué decir cuando escuchamos la canción principal de Midna o cuando veíamos por primera vez en este puto videojuego a la princesa Zelda o cuando aparecían estos cabrones de la puta oscuridad y también no mames cuando nos enfrentábamos a Ganondorf, era una pasada de verga esta chingadera. Y qué decir en The Wind Waker, a la verga, esas putas melodías, especialmente mi favorita que es la de Dragon Root Island, a la verga, esta puta chingadera sí que me hizo quedarme flipado por algunos días escuchándola todo el puto día que llegaba a esta pendejada o también cuando llegabas con los putos piratas, era un puto juego que traía también una música bastante impactante, así que este round se lo voy a dar a The Wind Waker también. La historia principal de Twilight Princess es de que Midna, esta cabrona, hace que Lin lo obedezca en todo lo que se le pega la gana para que lleguen juntos con la princesa Zelda que le informa que Sand, el rey de los Twinlin, a la que pertenecen las criaturas de las sombras, ha invadido el castillo de Hyrule y sus habitantes se han transformado en espíritus, así que Lin debe de salvar a todos estos cabrones de este puto mundo de sombras. En cambio en The Wind Waker la historia comienza cuando Lin está con su abuelita y su hermanita viviendo en paz, entonces unos cabrones hijos de la chingada secuestran a su hermanita y este cabrón se va con este puto barco llamado Mascarón Rojo y así comienza la puta historia para vencer de nuevo a Ganodorf, maldita sea lo mismo que todos los putos juegos a la verga, todos son una puta copia de otros o qué pedo. Por innovar con las sombras le vamos a dar este round a Twilight Princess. Round número 5, gráficos. En Twilight Princess vemos unos putos detalles en todas las putas animaciones increíbles, el puto Lin no se veía como un chamaco pendejo, se veía como un puto macho alfa bien guapo y chingón al igual que todos los putos personajes, solo vean en las tetas esa puta caina de mierda, también Midna se veía increíble y qué decir del puto mundo de las sombras o cuando Lin se convirtía en lobo era realmente flipante. En The Wind Waker sí que se pasaron de riata los de Nintendo porque nos trajeron esta mamada de gráficos cabrón, veníamos de Lin's más chingones que se veían bien riatudos y no salen con este puto Lin caricatura, me lleva la verga cabrón, ya tengo la riata bien peluda, quiero ver un puto Lin como hombre, ya no tengo tres putos años cabrón, en serio que los de Nintendo sí que la cagaron y a muchos chavales no les gustó esto. Obviamente este round también es para Twilight Princess. Round número 6, campaña principal. Twilight Princess contiene dos mundos, Hyrule y el reino del crepúsculo, así que te la vas a pasar de poca madre intentando vencer a esos cabrones de las sombras. Asimismo se conforma también este puto juego de nueve mazmorras, nueve putos templos que estamos jugando, al Zelda Ocarina of Time o qué pedo, en serio que este puto Twilight Princess sí es de los mejores celdas que han existido y con una durabilidad exquisita. En The Wind Waker existen siete mazmorras principales que no mames se te van a dificultar porque no mames cabrón, en verdad que sí están un poco difíciles, pero la verdad es que en este puto videojuego te la vas a pasar más en el puto mar que toda la puta madre y a veces resulta un poco aburrido estar buscando, buscando cada puto calabozo que hay en esta madre, pero su durabilidad está muy bien. En este round también lo siento, pero gana Twilight Princess. Round número 7, trascendencia. Vamos a checar el último round de este puto video para decidir qué puto videojuego ha sido más influyente en los últimos años. En Twilight Princess vemos que conocimos aquí a un cabrón llamado Sand o a la cabrona esa que nos sigue a cada rato, la pinche de Midna que también ha influido para entrar a varios putos spin-offs de la saga como el Hyrule Warriors, que puta madre, también es un tremendo juegazo, pero de ahí no hemos visto mucho que haya sido influencia. En cambio, en The Wind Waker, puta madre, no sé si sea algo bueno o malo, pero muchos putos videojuegos de la saga Zelda sacaron de influencia esta puta animación culera, que la verdad, ahora que lo pienso bien, sí que es malo esto, porque ya hemos visto muchos links, caricatura, me lleva a la virga, en verdad que a mí me caga mucho esta puta mamada, pero hay que reconocer que The Wind Waker, sí que le llegó a los corazoncitos a todos los putos gamers. El último round lo gana The Wind Waker, el juego más influyente. Muy bien chavales, ahí tuvimos siete putos rounds para decidir qué puto juego fue mejor que otro, y a la verga, vamos a ver quién fue el ganador de todos los putos rounds, bueno de la mayoría de rounds, vamos a ver qué pedo, a la riata, ¿quién será el ganador chavales? ¿Quién será? A la riata, el ganador es The Legend of Zelda Twilight Princess, a la verga, le ha partido toda su puta madre a The Wind Waker, la verdad es que sí chavales, hay que darle un fuerte aplauso a este tremendo juegazo, que no mames, romperle la madre de The Wind Waker, sí que es una puta odisea, no mames, pues así es chavales, hay que ser sinceros, Twilight Princess le ha roto toda su puta madre, ya que los dos son unos tremendos juegazos, muy bien chavales, si les gustó el video, dejen su comentario aquí abajo, los invito a suscribirse, denle like, y si quieren nos vemos en próximos videos, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un saludo al bancho de Costa Rica que siempre ve mis videos, ¡un saludo cabrón! ¡Gracias por verme!